Con la hectárea de terreno que les fue donada en el centro de San Vito el año anterior y con la adjudicación para la elaboración de los diseños a finales del 2021, la construcción de un nuevo edificio municipal para Cotobrús está cada vez más cerca de ser una realidad. Steven Barrantes, alcalde del Cantón, dijo que es un gran reto, pues el edificio actual está obsoleto. Hace poco tiempo nadie hubiese pensado que íbamos a animarnos a iniciar con las gestiones para construir un palacio municipal. Nos hemos dado la tarea de ir buscando opciones, logramos la donación de un terreno, que eso fue lo más importante porque quien conoce San Vito sabe lo difícil de conseguir un terreno que reúne las condiciones. Bueno, logramos la donación de una hectárea de tierra en el centro de San Vito y bueno, iniciamos con todos los procesos, ya está a nombre de la municipalidad, ya todo está listo, ya iniciamos con un proceso para hacer los estudios de suelo y también ya arrancamos con los diseños del palacio municipal, proceso que fue adjudicado ahora al cierre del año anterior, en el mes de diciembre. Entonces, muy contentos porque ya estamos trabajando también en diseños, nuestro edificio es bastante obsoleto, tiene muchos años y el diseño como tal hace muy poco funcional el edificio. El proyecto se haría en etapas, la primera de ellas tendría una inversión de 600 millones de colones, los cuales saldrán del presupuesto de la misma municipalidad. Claro, se está proyectando por etapas, se habla de una primera etapa de alrededor de unos 600 millones de colones para iniciar. ¿Qué, un préstamo? De momento, estábamos direccionando 300 millones de recursos propios, un porcentaje también de recursos de la unidad técnica, de ley, que también nos faculta la ley para poder invertir, sin embargo, lógicamente tomando en cuenta que sería solamente para la inversión de la unidad técnica de gestión vial, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos eso es lo que se está planeando y de igual manera, pues la Municipalidad de Cuatobrus en este momento, el único crédito que teníamos, ya logramos cancelarlo, entonces tenemos la oportunidad de acceder a otras opciones. Hemos visto muchos incentivos, por ejemplo, en el tema de bonos verdes y creemos que la Municipalidad puede optar por esas iniciativas con el IFAN o con otras instituciones. ¿Por ejemplo, también es un reembolsable? Con Juve Sur hay recursos ahí, estamos trabajando una liberación de la Municipalidad como ente ejecutora ante Juve Sur. La intención es que la nueva infraestructura sea más acorde con la cantidad de funcionarios que laboran aquí y pensando en futuro. Entonces estamos buscando generar un proyecto que sea muchísimo más funcional y que se adapte a las condiciones. Este data de allá alrededor de 1972 y entonces, por supuesto que ha pasado bastante tiempo y ha crecido muchísimo la Municipalidad. Al día de hoy tenemos mucho hacinamiento y también nos hemos visto obligados a alquilar locales, lo que hace que sea muy costoso y estamos buscando mejor invertir en algo propio que a futuro nos pueda dar la oportunidad de albergar una mayor cantidad de personas de las que tenemos el día de hoy. Por el momento se piensa en solo dos etapas. Bueno, el objetivo es que sea en dos etapas. De igual manera se hizo una proyección en los diseños, proyectando a más tiempo, a más años plazo y también se ha contemplado un crecimiento importante a nivel de funcionarios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer un edificio que se adapte no al día de hoy, sino 20 años, 30 años a futuro. No todos los días se puede hacer un edificio municipal y entonces el reto para nosotros es hacer una muy buena planificación que se adapte al futuro. Se espera que pronto estén los diseños del nuevo edificio municipal para continuar con los siguientes pasos.